¡Eh! ¿Cómo andamos mi gente bonita, mi gente hermosa? Estamos a nivel de cancha con un súper hiper mega invitado, Jake Cosioja. ¿Cómo, Cosio? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto el norte? Muy bien y tú, amigo. Bienvenido. Bienvenido. Me gustaría estar aquí otra vez contigo. Te tocó buena suerte, maestro, porque ahora está una lluvia sabrosona aquí en la Sultana del Norte. Vea, mucho calor en los días pasados. Ya no sé si es buena suerte o que llegamos y ahora se levantó la lluvia. Oye, Jake, ¿cómo andas? El próximo, bueno, durante el fin de semana vas a estar compitiendo dentro de la serie NASCAR México en el Autódromo Monterrey y el domingo ya la competencia como tal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vienes? ¿Cómo estás preparado para esta competencia? La verdad, muy contento de estar aquí. Una pista que en lo personal me gusta mucho. Hemos tenido muy buenos resultados. La configuración de esta carrera será completamente distinta a todo lo que he manejado. Se correrá acá en el frijol, que es el óvalo de la parte interna del circuito. Y bueno, contento de tener un nuevo reto y echarle toda la carne al asador. ¿De pronto el pavimento es distinto, sobre todo en lo que es la recta principal? Sí, claro. Como se hacen arrancones ahí, en la recta principal hay mucho hule. Entonces vienes de una curva donde no hay nada de hule a la transición. Esa transición es complicada, pero tiene su chiste y es un reto. Afecta, me imagino. Afecta a los... y provoca mayor adrenalina también, ¿no? Siempre, eso siempre. Es el acerecita del pastel. Oye, ¿y la temporada? ¿Cómo ha estado la temporada? De pronto has batallado, pero aún así te mantiene cerca de los primeros lugares en cuanto a la puntuación. Sí, hemos tenido una temporada bastante de sube y baja, pero al final del día ha sido bastante positiva. Nos encontramos todas las carreras dentro de los 10 primeros y eso habla del gran desempeño del equipo Howling Racing. Para la gente que no conoce, porque yo voy a decirles algo, en un momento más vamos a regalar boletos para esta competencia. Yo sé que de pronto hay gente que no conoce sobre el tema. Platícales exactamente la NASCAR. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la NASCAR, la competencia? Bueno, son coches completamente idénticos. Son 43 coches, los cuales tienen el mismo motor, mismo chasis, mismos componentes mecánicos. Y el punto es la destreza del ingeniero que pone el coche y la del piloto. Entonces, prácticamente no es quien tiene el mejor coche, sino quien prepara mejor sus herramientas para poder tener una buena competencia. Ahora, yo he estado, estuve el año pasado. Es impresionante cómo llevan centímetros de distancia de pronto entre un coche y otro. O sea, ¿cómo es para tener ese controlarte psicológicamente, que no haya temor, no haya miedo de que el detrás te pego? Si tú vas atrás, pegarle de adelante. Pues es parte de la experiencia, es parte de estar arriba del coche, es parte de arriesgar, de saber cuándo arriesgar, cómo hacerlo. Y bueno, tenemos todas las herramientas en el equipo para tener esa información que nos ayuda de la carrera pasada. Y bueno, lo que dices de ir pegados es completamente puras vueltas, puro tiempo en la pista. Y es parte de aprender a hacer eso en la pista. Ahora, eres de la Ciudad de México. Sí. No sé si alguna vez manejaste un Ruta 100, aquellos que ya desaparecieron en la Ciudad de México. No, pero... Que más o menos una velocidad similar, ¿no? Se me encanta, ¿no? La de Pitz, la de Pitz. Pero bueno, oye, y platícanos, ¿qué podemos esperar de Jake Cosío el domingo? Bueno, antes que nada, dar un gran espectáculo. El equipo Javelin, repatrocinado por Chevron, Javelin, Meta Exchange Capital, Hilton, GearWrench y Dow. Daremos un gran espectáculo, nos hemos preparado bastante. El coche después de San Luis terminó bastante lastimado, hablando en palabras mayores. Estuvo accidentada la carrera. Sí, estuvo accidentada la última vuelta, yendo en el séptimo lugar, se involucraron unos accidentes y me tocó a mí. Entonces, no pude evitarlo y el coche quedó completamente destruido. Pero el equipo de mecánicos ha hecho un excelente trabajo durante todos estos 15 días, 3 semanas, perdón. Y bueno, el coche está completamente nuevo, llega a Monterrey en un par de horas y estará listo para el sábado. Excelente. Jake, ya para terminar, una pregunta simple. ¿Tigre o rayado? Tigre. No sé si me metí un problema. No le gustó a nuestro productor César López eso. Oye, rápidamente. Y rayado también. Oye, rápidamente comentar, tenemos boletos, hay chance de que comente yo el número de WhatsApp. Ahí va, el 81-18-08-07-26. Ahí está, participo por sus boletos y nos vemos el fin de semana, ¿no? Ok, mande WhatsApp en estos momentos más. Ahí te va, así de simple. Las primeras cinco personas que manden WhatsApp en este momento al 81-80-87-26 son ganadores de cuatro boletos. Cuatro boletos para cada una de las cinco primeras personas que manden WhatsApp, ¿te parece? Será genial y nos vemos allá el domingo. Ok. Y obviamente nos ponemos con ustedes en contacto por WhatsApp y a los ganadores los anunciamos también en la próxima hora. Jake, muchas suertes. Sergio, gracias. Gracias a toda la gente que nos ve. ¿Mandamos, te parece, el clima con Tania Gómez? Vamos al clima. Quiere que la enseñes a manejar, es malísima para manejar.